Ministro del Poder Popular para la Defensa. Independencia y Patria Socialista. Buenos días, mi General en Jefe. Solicito su autorización para hacer la entrega de la insignia del Comandante General de la Armada Bolivariana, del Almirante Diego Alfredo Molero Bellavia. Independencia y Patria Socialista. Mi General en Jefe, permiso para retirarme. La insignia del Comandante General de la Armada Bolivariana consiste en una bandera azul con el distintivo de Comandante General a colores en el centro, rodeada de cuatro estrellas de cinco puntas de color blanco. Bien, la designación de, o los nuevos cambios del alto mando de la Armada Bolivariana de Venezuela, obedecen a la disposición del ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Comandante Presidente Hugo Chávez Frías, que, bueno, se realizara en días pasados. También es importante destacar que acompaña acá en este acto el Comandante Estratégico Operacional General, Jefe Henry Rangel Silva, quien también está siendo acompañado por el Vicepresidente Ejecutivo de la República, Elías Jawa. También es importante destacar que también recibieron nombramientos otros comandantes de este componente militar. El Vicealmirante Osvaldo Allen Rodríguez sustituye al Vicealmirante Jaime Enrique Toro Calderón como segundo comandante y jefe del Estado Mayor General. Estos nombramientos se hicieron en días pasados. En el Comando Naval de Personal, la Vicealmiranta Carmen Teresa Meléndez Rivas reemplaza al Vicealmirante José Gregorio Rojas Medina. También es importante resaltar otros cambios, pero sigan ustedes, bueno, apreciando este acto con motivo de lo que es la designación, desde hoy, del Comandante General de la Armada Nacional Bolivariana en este acto que se desarrolla acá en el Estado Vargas y que es recibido por el almirante Diego Alfredo Molero Bellavia. Independencia y Patria Socialista. Buenos días, mi General en Jefe. Solicito su autorización para recibir la insignia del Comandante General de la Armada Bolivariana. Independencia y Patria Socialista. Buenos días, mi Comandante General. Solicito su autorización para recibir la insignia del Comandante General de la Armada Bolivariana. Independencia y Patria Socialista. Mi Comandante General, permiso para retirarme. Independencia y Patria Socialista. Mi General en Jefe, permiso para retirarme. De frente. Mar. Una vez recibida la insignia del Comandante General de la Armada Bolivariana, Almirante Diego Alfredo Molero Bellavia, el Guardia Marina Auxiliar José Rafael Boyano Mora, integrante de la profesión de relevo generacional, Contraalmirante José Ramón Yetes, como digno representante del Grupo Oficial Naval Bolivariano, revolucionario, socialista y antiimperialista, se dirige al mástil principal de nuestra gloriosa y centenaria Academia Militar de la Armada Bolivariana, con la finalidad de usar esta insignia que indicará la presencia del Comandante General de la Armada Bolivariana a bordo. Comandante General de la Armada Bolivariana a bordo.